I already know my sister Tras la trágica muerte de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador del partido Acción Nacional, PAN. Rafael Moreno Valle, la revista Campaigns. A través de su cuenta de Twitter, la revista publicó, te compartimos el elvideopóstumo que vía circula en redes dedicado a la memoria de arroba Rafa Moreno Valle, seis, te compartimos el elvideopóstumo que vía circula en redes dedicado a la memoria de arroba Rafa Moreno Valle pic.twitter.com.edorenicub2campaigns. El homenaje va acompañado de uno de los más emotivos mensajes de Moreno Valle. Cuando pase el tiempo de nuestra generación, no seremos recordados por lo difícil de los retos que enfrentamos, o por nuestras palabras, sino por el valor de nuestras acciones, dicho. Vídeo no es el único acto en memoria de la familia Moreno Valle, pues el artista poblano Esteban Fuentes de María realizó una obra en honor a la gobernadora y su esposo, quienes de manera trágica perdieron la vida el pasado 24 de diciembre. La creación lleva por nombre la caída de dos aves azules, y va acompañada de la leyenda a las aves no caen solas. Se trata de una pintura en la que se ven dos pájaros azules cayendo desde las alturas y un cielo gris, abrazados y con sangre. Al fondo se ve el volcán Popocatépetl y el Iztaccí Wild. La obra va acompañada de la siguiente descripción. Las aves no caen por sí solas. Hago esta obra inspirado por el coraje, la impotencia y la incertidumbre que se vive en México. Quiero dedicar la obra a la memoria de dos grandes amigos que transformaron México y Puebla. Foto, tomada del Facebook de Esteban Fuentes de María con información de Twitter y la neta noticias. Foto, captura de pantalla. Foto, tomada del Facebook de Esteban Fuentes de María. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¿Qué es lo que más? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!